¿Tú sabes alguna nana? Solo una. Pero no recuerdo la letra. No importa. Quiero escucharla. Quiero escucharla. Quiero escucharla. La música está estructurada en torno a una nana, que es una canción que le canta Ana Ofelia, la niña protagonista de la película, en dos ocasiones, una en mitad de la película y otra al final. La música está estructurada en torno a una nana. La música está estructurada en torno a una nana. La música está estructurada en torno a una nana. Cuatro días seguido. Una magnífica sala de grabación con un set de percusiones, un piano en relativamente buenas condiciones, etc. La música está estructurada en torno a una nana. La música está estructurada en torno a una nana. La música está estructurada en torno a una nana. La música está estructurada en torno a una nana. La música está estructurada en torno a una nana. La música está estructurada en torno a una nana. La música está estructurada en torno a una nana. Amén. 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 Como decías, estoy muy contento del resultado de la grabación. La orquesta está en muy buena forma. Y espero que os guste, y os emocione la música. Quería decir un par de cosas. La Celesta, por favor, porque con el pedal de rute para sacar un salido más fuerte. Y luego el arpa, que por favor, en general también es lo que más fuerte. Que generalmente? En general, siempre. En general, siempre. Y las percusiones también, porque más fuerte. Y las percusiones también, porque más fuerte. Y piscí también pueden ser más fuerte. Piscí también puede ser más fuerte. Especialmente el fuerte este de aquí. Sí, se convierte en fuerte. Por favor, por favor, tan tan tan. Por favor, tan tan tan, en la conciencia, el tío delante, en el producto se facilifica entonces está fuerte. Ahora vamos a pasar por el tan tan. No hay el sorbe de tan tan sin. También se han usado, también, coros. Se ha utilizado una formación un poco más pequeña para algunos bloques que son momentos intimistas de la película. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!